Buscando dentro sé que me perderé La verdad es la daga afilada dentro de los ojos Quise que fuéramos uno y nunca me sentí tan solo Por más que estudies la lluvia nunca sentirás el agua Me metí esos men de un gramos puta pero no sentí tu alma Quise dar más que unas pocas de palabras Pero no soy más que eso, el resto viento y lava No quiero que me hagan sentir Solo quiero que me hagan sentir Acentra a joder en la casa de Rick Dalton Tengo el lanzallamas preparado Nunca aprenderás a volar si tienes miedo al salto Ya estoy maldito, puedes llamarme bastardo Yo siempre tan fuera de sitio como un polvo en una iglesia Tú siempre pedías permiso como un huérfano de guerra Tú, Annie Hall o Annie Walks Yo, Patrick, Big Bang Hoy mi castigo sigue evitándome Y aunque pueda ocultarte mi mirada No encontraré refugio en otras salas Buscando dentro sé que me perderé No habrá catarsis y no hay un mañana Bajo los huesos me quedé sin alma Fiel inalcanzable, el infierno está en todas partes Nunca volvería por ti, pero sí volvería a buscarte Los ojos bien cerrados como Tom Cruise y Nicole Lutando bajo la lluvia de los puentes de Madison Dudo de todo, aunque lo hayas visto El rap estaba muerto, yo les traigo la pasión de Cristo Tú eres un traidor como Tony Brasco Me clavaste el cuchillo, Sinceritus de Marzo Todo poderoso como padre, rapper yo soy tu padre Me estoy follando a mis hijos, llámame Putty Alex Si lo viste y te callaste, eres igual de que un par Los veo haciendo covers de Molafer Mi talento es hereditario como el de Tony Collette Tú, Emi, Elliot, Dan Yo, Pedric, Bateman Hoy mi castigo sigue evitándome Y aunque pueda ocultarte mi mirada No encontraré refugio en otras salas Buscando dentro, sé que me perderé No habrá catarsis y no hay un mañana Bajo los huesos me quedé sin alma Me quedé sin alma Me quedé sin alma Me quedé sin alma Mortífero y vacío, ahora acompáñame A encontrar las cenizas que dejó el ayer Dejé un reguero en el asfalto Si causa efecto, causa impacto Es como si alguien decidiera quién soy yo Y así nunca consigo conocer mejor Si pago un precio, se lo asalto Algo terrible está pasando Yo siempre fui a aquel niño, a aquel huérfano de guerra Entre el polvo y la metralla, el traidor estaba cerca Yo, el diario de Ana Frank Tú, Pedric, Bateman Hoy mi castigo sigue evitándome Y aunque pueda ocultarte mi mirada No encontraré refugio en otras salas Buscando dentro, sé que me perderé No habrá catarsis y no hay un mañana Bajo los huesos me quedé sin alma Buscando dentro Me quedé sin alma Me perderé Me quedé sin alma Buscando dentro Yo, Pedric Me perderé Me quedé sin alma Gracias.